La idea es que la gente también pueda sentir lo que va a ser. Y a mí igual me llena el tema de dar alegría. Dar una buena educación, pues al final es como la reventa más importante para todos. La idea es buscar, porque las cosas no caen así por aquí. Si no hay comunicación, no hay movimiento. Así de siempre. Como que cambié mi perspectiva de qué estilo es. Ay, me va a salir bien. La participación genera inclusión porque uno se da cuenta de qué es lo que quiere y qué no. Y ayuda con mínimas cosas, con un granito, a cambiar realidades que quizás no es lo que uno realmente quiere ver. Y así formamos como un país mejor. Tenemos aquí a dos grandes invitados que vienen a conversar sobre un tema muy complejo, que dan ganas de debatir, que además tienen la particularidad de ser un tema desarrollado por ustedes mismos y con muchos conceptos muy cargados. Hoy día quiero decirles a ustedes que es fundamental entender que estos tres elementos, el empoderamiento, la oportunidad y la seguridad van juntos, son absolutamente inseparables. Es imposible hoy día hablar de empoderamiento sin oportunidades. Y es imposible también hablar de oportunidades sin que realmente estas oportunidades empoderen a las personas que las practican. Estamos creando oportunidades que empoderan a la gente o las desempoderan. Estamos creando oportunidades que realmente atraen más seguridad o menos seguridad. Hoy día el sistema neoliberal realmente acelera esa contradicción entre enfocarse solamente en la oportunidad y dejar atrás el empoderamiento y dejar atrás, digamos, la seguridad. Quiero decirles a ustedes que gran parte de ese empoderamiento que ustedes tienen que ganar tiene que ser práctico, tiene que ser integrador, tiene que ser diverso, tiene que ser realmente inclusivo. El cambio tiene que venir ahora y partir de ustedes. Y con cosas muy simples. Arréglense ustedes mismos los zapatos y la ropa. Consuman menos. No le hagan caso a los que dicen que tienen que lavarse los dientes cuatro veces al día. Chíven. ¿Para qué tener los dientes blancos y amarillos no son tan feos? Las instituciones te contienen las voluntades y sujetan la fuerza a los poderosos. Las instituciones encauzan las voluntades de la mayoría que se imponen ante los poderosos. El fuego se reparte y se comparte. El fuego, como diría el Padre Hurtado, que enciende otros fuegos. El fuego, que no es otra cosa, sino lo que te quema adentro, los ideales, los valores. Se comparten los ideales, los valores. No que cada uno lo produzca con un encendedor. Me parece que los exponentes también han sido muy bien escogidos en la primera charla. Creo que son líderes de opinión. Y que son líderes de opinión que desde sus puestos, que estamos hablando de un economista, de un cura, tienen miradas muy distintas de lo que uno está acostumbrado. La participación ciudadana es lo que hoy día me tiene acá, moderando un panel junto a estas tres grandísimas personas. En el fondo, participar y hacerme parte de Chile. Pensar Chile es lo que hoy día a mí me tiene en esta posición, que hace cuatro años atrás posiblemente me hubiese tenido sentado como un escolar junto a ustedes. La hegemonía en Chile es masculina sobre femenina. Creo que eso las mujeres lo tienen bastante claro. El hecho de que menos del 15% de las personas en el Parlamento sean mujeres, por ejemplo, nos da cuenta de forma bastante clara de ese fenómeno. El hecho de que menos del 2% de los miembros de los directorios de las grandes empresas en Chile sean mujeres. Toda la diversidad que existe en nuestro país no se va a traducir en el Parlamento, a menos que todos y todas, sobre todo quienes tenemos mayor sensibilidad o representamos a grupos que no tienen el dominio por sobre los otros, votemos. Lo que a mí me preocupa es que hoy día y muchas veces en muchos espacios, la validación de la mujer tiene que ver con su cuerpo, con su físico, con cuánto lo muestra o cuánto no lo muestra. Y los hombres no deben pasar por eso. O nos mostramos todos o no nos validamos todos gracias a eso. Lo que uno se encuentra muchas veces es que los artistas están buscando y encuentran a veces a través del arte una respuesta, pero en general es muy intuitiva. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que mirar con ese respeto y con esa distancia también al mismo tiempo aquellas cosas que nosotros seleccionamos como los pilares estéticos que son parte de lo que nosotros sentimos y pensamos. Yo creo que a nosotros nos toca hablar por una cuestión de privilegio, descorrer el velo y tratar de alcanzar algunas verdades, pero sin duda los que van a tener que trabajar en sus propias verdades, en su propio enfoque del mundo y defenderlo, defender sus puntos de vista son ustedes muchachos. Gracias.